Este viernes 18 de agosto en el Parque Juárez de la ciudad de Tlaxcala inició la feria para el regreso a clases 2023 con la participación de 32 proveedores que ofrecerán sus productos con descuentos de 10 al 30% con un horario de 10 a 17 horas. El director de Desarrollo Comercial y Servicios de la SEDECO, Alejandro Espinosa de los Monteros, Mendieta, invitó a las madres y padres de familia a aprovechar las rebajas que los comerciantes brindan en este espacio. Es una feria que agrupa textileros, los cuales están desarrollando el uniforme único bajo la licencia de la UTT, que es lo que marcó la gobernadora del estado de Tlaxcala. También tenemos lo que son papelerías, tenemos proveedora de mochilas, zapaterías y tenemos otros servicios anexos a esta feria que son cortes de pelo gratuito por parte de una estética. También tenemos dos ópticas que están dando promociones del 10 al 30% de descuento y también contamos con dos librerías, tres librerías, perdón, que están haciendo todo el tema de distribución de libros a bajos costos y también van a tener actividades de lectura. La feria ofrece una diversidad de productos, así como servicios, entre ellos los cortes de cabello gratuitos y ofertas en la compra de uniformes escolares. Las personas que están aquí, así que proveiendo sus servicios, de un 10 a un 30% de descuento. También cabe destacar que los uniformes tienen otro tema, otra modalidad de promoción. No es un descuento como tal, pero es acerca de si compran dos uniformes, tres uniformes, se va a una playera de regalo. Cuestiones de este estilo, no van descuentos como tal en uniformes únicos por el tema de la competencia que hay, hay más de 60 proveedores. Entonces se cuidó mucho ese aspecto. Se prevé que sean 330.504 estudiantes los que regresarán a las aulas de clases el próximo 28 de agosto. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.